Jueves 31 de octubre del año 2024, soy Azucena Uresti y estas son las noticias. Bueno y sin sorpresas, a toda velocidad, Morena y aliados en la Cámara de Diputados aprobaron la reforma de supremacía constitucional. Fueron 340 votos a favor contra 133 de la oposición y una abstención del morenista Alejandro Carvajal. Ahora pisan más el acelerador en los congresos locales donde necesitan de 17, el voto de 17 para declarar constitucional esta reforma. Hasta el momento hemos contabilizado que en ocho congresos ya se ha aprobado esta reforma, 8 de 17 y es probable que hoy en las próximas horas se complete el número necesario. Aunque la discusión duró cerca de 10 horas, la reforma pasó en fast track, se desecharon las reservas de la oposición. La diputada de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, afirmó que Morena solo le ha mentido al pueblo. Se han dedicado la última semana a mentirle al pueblo y a decirle que esta es una reforma de supremacía constitucional. Esto es falso, es de supremacía de Morena sobre la Constitución. No les importa ni la Constitución ni los derechos de las personas. En realidad lo único que quieren es asegurar su supremacía, su acumulación y abuso de poder. ¿Qué dijo la diputada de Morena, ministra en retiro de la Suprema Olga Sánchez Cordero? Dice que lo único que buscan con la reforma es constitucionalizar la ley de amparo. La ley de amparo entonces prohíbe categórica y literalmente la procedencia del amparo contra reformas a la Constitución. Y lo que estamos haciendo hoy es constitucionalizando este artículo 61 de la ley de amparo. Esta reforma apunta hacia un escenario en el que se rescate el poder soberano menguado. Este poder soberano menguado durante las últimas cuatro décadas. El diputado del PAN Germán Martínez afirmó que con esta reforma los morenistas están más cerca de Antonio López de Santana que de Benito Juárez. Están regresando, ya que les gusta la historia, están regresando al centralismo santanista, al de Santana y al de los impuestos. Quieren solamente un artículo. Impuesto a ventanas y puertas lo puso Santana sin ningún congreso. Suspendió primero al congreso y suspendió a los jueces. Son santanistas más que juaristas. Bueno, es lo que dice Germán Martínez Cázares. Morena, pues ya sabe, lleva prisa. Quieren declarar hoy mismo la constitucionalidad de la reforma para adelantarse a la corte, que va a discutir el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca hasta el martes. El ministro propone declarar parcialmente inconstitucional esta reforma. Apenas unos minutos después de que fue aprobada en el congreso, la reforma llegó a los congresos locales. En Fast Track fue aprobada en Zacatecas, luego en Tabasco, Quintana Roo, Ciudad de México, Tamaulipas, Baja California, Sonora, Hidalgo, Campeche, Nayarit. Le digo, se necesitan 17 para la declaratoria de constitucionalidad. La Cámara de Diputados ya citó a sesión a las 5 de la tarde para declarar la idoneidad de esta reforma. Mientras tanto, ayer 8 de los 11 ministros de la Corte presentaron ya sus renuncias, las cuales serán efectivas a partir de agosto. Con ello declinan a participar en la elección los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Javier Lainez Potisec, Alberto Pérez Dayán, Juan Luis González Alcántara, la ministra Margarita Ríos Farjad y la ministra presidenta Norma Piña. Norma Piña aseguró que su renuncia no implica su conformidad con la separación del cargo para el que fue designada hasta el 10 de diciembre del 2030, sino que es un acto de congruencia y respeto al texto constitucional. La ministra Margarita Ríos Farjad aseguró que para mantener su dignidad y su libertad, no aceptará los saberes de retiro al asegurar que el pago del dinero mensual a la que tiene derecho lo retornará tranquilamente y sin apego. Además, la mitad de los jueces de distrito y magistrados de circuito de todo el país han renunciado ya a participar en la elección. El Senado informó que de los 1.699 impartidores de justicia, 845 renunciaron. Son jueces de distrito, magistrados, quienes decidieron desde ahora poner fin a su carrera judicial en su mayoría tras décadas de trabajo. En medio del pleito, ayer platiqué en este espacio con el ministro en retiro, José Ramón Cosío, quien nos dijo que en caso de que la Corte vote a favor del proyecto del ministro González Alcántara y los otros poderes no acaten el fallo, los ministros pueden destituir y someter a proceso a la presidenta y a los legisladores, quienes a su vez pueden responder con un juicio político. ¿Qué pasa? Vamos a suponer que el martes los ministros y ministras deciden que parcialmente sí es inconstitucional, esta reforma al poder judicial votan a favor de la inconstitucionalidad y el Congreso, el Ejecutivo y el Legislativo no acatan. Los ministros podrían considerar que hay un desacato por parte de los diputados, los senadores y algunas otras autoridades y los ministros podrían considerar que hay que remover, hay que destituir y someter a proceso a quienes no acaten su sentencia. ¿En este caso el Ejecutivo y el Legislativo? En este caso el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Y qué pasaría? Bueno, sabemos que tienen las mayorías y tendría que pasar por un proceso de desafuero. Eso no pasaría por el desafuero porque es una decisión que históricamente la Suprema Corte pueden consignar directamente ante juez de distrito a las personas que consideren que están en rebeldía al cumplimiento de la sentencia. Del otro lado, pues seguramente los diputados senadores dirían que los ministros y las ministras que votaron esa decisión o que están pretendiendo ejecutarla deben ser sometidos a, como usted lo decía muy bien, que ha producido un delito contra la Administración de Justicia. Del otro lado, voy a decirlo así, pues seguramente los diputados senadores dirían que los ministros y las ministras que votaron esa decisión o que están pretendiendo ejecutarla deben ser sometidos a un juicio político. Bueno, parte de lo que me dijo ayer el ministro en el retiro. En su conferencia la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a los dichos del embajador Ken Salazar quien aseguró que el gobierno mexicano debería considerar como una victoria la detención de Joaquín Guzmán López e Ismael el mayor Zambada. Hay una frase que dice, el fin no justifica los medios. Entonces, no porque hayan detenido a un narcotraficante, uno no ve la manera en que se detuvo. Y en general, cuando hablamos de respeto a los derechos humanos, del Estado de Derecho, de la soberanía, es decir, la manera en que haces las cosas también tiene fondo. No solo es el fin, no es la detención per se, sino cómo se hizo. El fin no justifica los medios, dice la presidenta. Más tarde, la fiscalía también respondió al embajador reclamando de nuevo que desde agosto han pedido información sobre la documentación del avión con matrícula clonada que llevó al mayo a Joaquín y a un piloto no identificado a un aeropuerto cerca del Paso, Texas. Y luego de que el fiscal asegurara que no hay pruebas todavía para imputar al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por los hechos del 25 de julio, donde fue secuestrado el mayo y asesinado el diputado Héctor Melesio Cuen, esto dijo el gobernador. Bueno, ayer fueron asesinadas en México 66 personas, los estados con más ejecuciones, el Estado de México con 10, Baja California 8, Guerreros 7, Guanajuato y Nuevo León con 6 asesinatos cada uno. La disputa entre Chapitos y Mayiza por el control del cártel de Sinaloa se extendió a Durango. El lunes, artefactos explosivos fueron lanzados desde una avioneta en la localidad de Bascogil, municipio de Santiago Papasquiaro, en la Sierra del Triángulo Dorado. Esta zona ha sido identificada como uno de los escondites que usó el mayo antes de su detención. Pobladores relataron el terror que les provocaron las explosiones. En San José de Cañas vino un avión y venían tirando bombas. Pues nosotros, pues muy asustados, empezamos a sacar a nuestra familia, a nuestras mujeres, a los niños. Pues queremos ver que no hagan eso porque nos van a atrasar las criaturas y qué vamos a hacer. ¿Cuántas bombas arrojaron esta mañana? Cuatro bombas, estremecieron hasta las casas, una cosa muy fea la verdad. Bueno, hasta ahora no hay un reporte de personas heridas o fallecidas. Si hay sospechas de que el ataque fue perpetrado por gente de Los Chapitos, pues la localidad es el lugar de origen de los hermanos Cabrera Sarabia, colaboradores del Mayo. Actualmente la célula es dirigida por José Luis Cabrera, alias El 3. La autoridad no ha dado una versión de los hechos. Esto fue lunes. Luego el martes por la noche, unas 40 personas que viajaban en un autobús de pasajeros fueran bajadas por sujetos armados sobre la carretera Mazatlán-Durango, a la altura del túnel El Sinoalense. Esto dijo el secretario de Seguridad de Sinaloa. Surge esta nota y creemos lo que pudieran confirmar después, que el evento se dio, sí, en la ruta del autobús de Durango-Mazatlán y dentro del territorio de Durango. Es decir, a Sinaloa no nos afecta, no nos afectó en ese sentido. Lamentable, porque si hacen eso, bueno, pues también existe una problemática de que lado. Bueno, esto dice el secretario de Sinaloa, pero ¿qué dicen en Durango? El secretario de Seguridad de Durango, Oscar Galván, aseguró que todo fue una nota falsa que comenzó a circular, especialmente en Sinaloa, que la Guardia Nacional no recibió ningún reporte y que se tiene presencia permanente de policía estatal en el Puente Baluarte, en la frontera con Sinaloa. En Uruapan fue despedido Mauricio Solís, el primer periodista asesinado en el sexenio. Su padre pide justicia. Mauricio Solís era un gran periodista y era una persona altruista que le gustaba ayudar mucho a la gente. Él se quitaba la camisa por la gente y de verdad que es doloroso. Esperemos que el gobernador y la justicia hagan su trabajo porque de verdad es muy doloroso esto que estamos viviendo.